Bueno, pues ha surgido de forma muy natural, porque con Juan ya había compartido muchos viajes en expediciones que habíamos hecho conjuntas con Al Filo del Imposible y Alberto, bueno, pues había coincidido en varias ocasiones, en algunos viajes, no compartiendo expedición, pero igual compartiendo el campo base, y Juan sí que había coincidido con él en alguna otra expedición, y bueno, pues surgió el año, creo que la primera vez que estuvimos juntos los tres, fue en el Gasselbron 4, que además en el grupo también estaba José Carlos Tamayo y Ferran La Torre, y a partir de ahí, bueno, pues gracias a una fundación que tiene el gobierno vasco, el Basquetín, bueno, pues gracias a ellos hemos podido financiar las expediciones que hemos hecho los últimos años. Hemos llegado a intentar vías duras y montes altos en estilo alpino, y creo que ha sido fruto de una evolución, pues hemos ido evolucionando como alpinistas y al final, bueno, pues nos hemos atrevido, nos hemos lanzado pues a intentar rutas pues como el Horving o el Pilar Oeste del Macalú, y bueno, la ruta nueva del Broaz en estilo alpino, y bueno, pues el porcentaje de éxito no ha sido muy alto, pero luego las satisfacciones son grandes, y no cabe duda que el riesgo que asumes pues es bastante elevado. La sensación es muy buena y hemos vuelto muy satisfechos con lo que hemos hecho porque, bueno, pues difícilmente hubiésemos hecho algo mejor o haber llegado más alto de donde llegamos pues con las condiciones que nos encontramos. La verdad, lo dimos todo, bajamos vacíos y bueno, es por eso que nos quedamos contentos también. Bueno, pues son mis montañas, además del Pirineo también hablaré de los Alpes, y bueno, yo me considero pirineísta, ya que, bueno, pues sigo 25 años escalando en el Pirineo, conozco muy bien sobre todo el Pirineo Central y el Occidental, que es lo que me queda más cerca de casa, y la verdad es que yo las vías técnicamente más duras que he escalado las he escalado en el Pirineo como veréis dentro de un rato. Hombre, para mí hay dos rincones muy especiales, están los dos muy cerca, en el lado sur tenemos el Parque Nacional de Ordesa con sus murallas, y en el lado norte el Circo de Gavarní. Creo que son dos lugares fantásticos y un terreno de juego fenomenal que tenemos para, bueno, para expresarnos como alpinistas ahí. Pues mira, Al Filo, yo recuerdo el primer programa que vi de Al Filo, que sería un mocoso, igual tendría, no sé, 14 años o no me acuerdo, y era un programa en el que aparecían dos personas, una de ellas era Joan Quintana, pues con unos esquís de travesía, e iban en los Alpes esquiando, iban a una cascada, y eso se lo contaba a Sebastián alguna vez, mira, yo me enganché, iba al monte con 10 años, pero no escalaba todavía, y yo vi eso y dijo, bueno, yo quiero hacer eso, o sea... Y la verdad es que Al Filo me ha dado la oportunidad de hacer unos viajes que de otra manera hubiese sido imposibles. Sí, la verdad es que el año pasado hicimos dos travesías polares, una en Groenlandia y otra en la Antártida, que estaba un poco fuera de nuestro ámbito, pero para nosotros fue un gran reto y fue un gran aprendizaje y una muy bonita aventura. Pues yo creo que goza de buena salud, tanto en España como en el extranjero. Quizás ahora los americanos están haciendo actividades las más punteras y se están haciendo escaladas en estilo alpino muy duras. Americanos, eslovenos, franceses, bueno, son los que cortan la pan ahora. Es algo muy puntual y muy concreto en nuestras montañas, pero es algo que pasa en todas las cordilleras. Parece que nos echamos las manos a la cabeza porque en el Everest, por la vía normal hay mucha gente, pero en el Mont Blanc, por la vía normal en verano, hay muchísima gente. Y en el Aconcagua, por la vía normal en temporada, lo mismo. Y en el McKinley pasará lo mismo, ¿no? Pues son las montañas más altas de cada lugar y, bueno, que atraen a mucha gente que tiene ganas de subirlas. Y yo estoy encantado de que sea así y así se concentran todos en estos puntos y el resto está libre. Me considero afortunado por ese aspecto, sí. Y yo estoy encantado de que sea así. Y yo estoy encantado de que sea así. Y yo estoy encantado de que sea así.